Profundiza para alistar sus clases, el proyecto del nuevo Código de la Familia está entre los temas impartidos a los más de mil cursillistas de la Cátedra del Adulto Mayor, adscrita la Facultad de Educación de la Universidad de Cienfuegos. Sabemos que los derechos de las personas mayores están protegidos en nuestra Constitución, pero encontramos novedades importantes en este proyecto. Protege la autonomía de las personas mayores, es más inclusiva, es un proyecto al amor de todos los seres humanos, no solamente de las personas mayores, al respeto, a la solidaridad. El adulto mayor puede decidir quién lo va a cuidar en un futuro cuando él inclusive pudiera perder alguna de sus capacidades cognitivas. Refrenda el derecho a la participación de la persona mayor. No solamente a la participación, sino a tomar decisiones dentro de su ámbito familiar. Precedida de un análisis desde la etapa de anteproyecto de ley, los profesores de la Cátedra encomiaron de la futura norma el reconocimiento al rol del abuelo y la abuela, el derecho a la defensa frente a la ley, ante cualquier forma de violencia y garantías de accesibilidad, ideas que potencian los derechos humanos desde un enfoque multidisciplinario. Porque es un código más justo, inclusivo, se suma el amor, la solidaridad, el respeto, la dignidad humana, se corresponde con los hallazgos incluso de las investigaciones psicológicas. Hay algo muy novedoso en este proyecto de Código de Familia, y es que no solamente contempla los derechos de las personas mayores, también contempla los deberes de las personas mayores. Las personas mayores estamos en el deber de autocuidarnos, estamos en el deber de participar, estamos en el deber de transmitir valores morales a nuestros hijos y a nuestros nietos, a respetar también al entorno familiar. Puede una persona mayor estar viviendo o conviviendo en una familia no convencional y tiene el deber de respetar, por ejemplo, si tiene un hijo que tiene una pareja que puede ser homosexual. Un nuevo código al que puede aportarse como un referente de la importancia que el Estado cubano le concede dentro de esta institución a las personas adultas mayores como portadoras del saber, la tradición y el amor familiar. Inmari Barcia, Notisur.